Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom of Famalus Red Reconin, mi nombre es Atos Y bueno, en el último vídeo estuvimos haciendo cosas del... de las cosas, ¿vale? de... de aquí, ¿vale? de los... los romances, ¿vale? me había entendido Y nada, luego vinimos aquí a Die Den Hill, Die Den Hill, como lo queréis llamar, para crear equipo, ¿vale? he creado alguna que otra cosilla más, ¿vale? creo que es una espada fae nueva ¿vale? con una piedra de rayo que tenía, ¿vale? y le metí una cosa que hace daño perforante, como veis, daño perforante brutal, ¿no? que está muy bien Y nuestro querido Báculo, ¿vale? precioso él, y creo que ya, ¿vale? tengo esto, me he equipado esto para hacer más daño con hielo, con el Báculo, esto, o sea, creo que nos va a ser útil Y... ya está Eso, ¿vale? eh... no sé si tengo por aquí más cosas Una pena que no puedo usar, de verdad La mierda esa, pero bueno Puedo meter todo esto La perla, la puedo meter en basura, pero creo que es parte del... lo otro, pero bueno En fin, ¿esto qué es? ¿Será valioso para alguien? ¿O qué? déjalo ahí Eh... Consumible Vale Pociones inestables, las voy a vender, aunque, bueno No pasa nada, no pasa nada con ellas Total, vamos a seguir haciendo misiones, ¿vale? como veis, tenemos aquí varias... cosas que hacer Entréis a hablar con este señor ¿Se apيرة? ¿qué es eso que estás...? Oh, ¿hello? ¿ subió供ías a Thaddeos sentiste? El le councilor de Barclay, mis apologies Yo no espero ser infphyxada Esta crisis me hace un poco a de la izquierda Sí, eso es ¿ experiste? ¿じabasabas a Thaddeos toldas? A los Bágat romp sus use en tamaño Y están speaksos de todo el todo Normalmente las cosas son para ellos De repente, a realidad, algunos tienen que sentirse sobre ellos somethin como Jazér competitions Filió a los Bágats Eh,¿,¿vverás Ya puedo, pero Astrid Frisk Como nuestra healer puede. Esa es cuando tiene la medicina para tratarlas. Estamos corriendo muy bajo, más debería haber llegado esta mañana. Puedes preguntarle sobre si eres un hombre o un tonto. Pero si pudieras matar a Jotun, quizás los Boggarts nos dejarían solos. Bien, viajamos al norte de los Boggarts, en Coil, Spain. Y por favor, rápido. Vamos a hablar con la curandera. Creo que está aquí, pero... No está en la posada, ¿no? Sí. Se ponen a hablar en la espantada de carga, ¿vale? Lo sé, pero... eso no es lo que dice la espantada de carga. ¡Mierda, Agarth! ¡Estás cortada! Sí, y seguro que sé quién es la culpa. Es tu culpa que no puedo pagar mi TAB, ¿sabes? No debería volver aquí en primer lugar. He pasado los últimos 20 años sabiendo lo que tenía la espantada para mí. Y luego tú... ¡Mierda! No, no. Que sonido. ¿Qué sonido? Es la otra limpiando las copas, joder. Naturalmente, pero no era la muerte de un heredero, como siempre había asumido. Era la muerte de un heredero, viejo y solo, como cualquier mortal. Tengo intentado evitarlo, pero sabía que me encontraba. Fue terrible, pero sabía que era parte de la gran plan de su heredero. Entonces, viste y cambiaste ese futuro. Viste mi parte en la tapestría. Estaba en paz con saber lo peor. Pero, ¿qué hago ahora que no hay nada que saber? Estás bien. Mis días de gloria no tienen que terminar. Y, mientras que estoy alrededor de ti, no sé cómo. Eso significa que tengo que asegurarme de que estés alrededor de una pieza. Quizás esto... Después de todo, no solo te aseguro mi vida. Te aseguro mi futuro. Oh, por supuesto. Todavía hay una banda de Tawatha que traje a ti. Pero, como estaba diciendo, encontré donde están instalados. Es una cavernada al norte de la ciudad, completa con alguna manera de escraer tu lugar. Eso es, tengo un plan. Pero nos llevará a ambos a trabajar. Muy bien. Muy bien. No tengo una respuesta para eso. No puedo imaginar qué de ti ha hecho que Godflow enviársela a su... La galleta esa necesita limpiarse, eh. Es un sonido que hace acojonante, vamos. Parece que se está comiendo la barra. Bueno, he hecho esto... Ah, este es el marido de la otra que estaba en... ...Gorhad, ¿no? Es el mejor interés de llenar tu paquete y despejarse de pronto que puedas. ¿Has conocido a Gisela? Sí. He enviado esa noticia de muerte. Debería saber que estoy... ...que estoy muerta. No puede saber que he sobrevivido. Me llamé una cúpula. Me llamé lo que quieras. No soy el mismo hombre que murió hace tanto tiempo. Estoy rompida. No puedo sujetarla a los sueños, las muestras, la desesperación. Le haré esa tormenta. No sé. He disfrutado mucho. Pero quizás ella disfrutó aún más. Sua vigilancia silencio ha sido así como mi tiempo en la batalla. Tienes razón. Esta reunión es una que ambos merecemos. Hemos ganado nuestra felicidad. ¿Cómo podría haber considerado algo más? Gracias, realmente. Gracias. Oh, wow. Regresa con Gisela. Pero no va... Es que regrese el marido. Ya hablaré yo con... Ya que... Yo qué sé. Que me mande algo. Bueno, aquí no hay mucho más que hacer. Así que adiós. ¡Hasta luego! No, lo estoy motivado hoy, tío. Si no fuera porque... Ahora mismo paso de él. Vamos a ir aquí a hablar con la curandera. A ver, señora. Esto no es una señora. Ah, es verdad, que tengo que reunir a la gente para la misión esa. Que está más por aquí cerca, por cierto, pero bueno. Muerto. Seguramente. Buen. Porque toda la ciudad necesita esa plaga. No importa lo que suceda con ese viejo oaf. Vas a la calle a través de Glendora Wood, que lleva a la misión. Trae la plaga si lo quieras. Bueno, en tu camino con ti. Bueno, ehhh... Un poco de cojos. Podría haber puesto aquí un... Podrán haber puesto aquí un coso de esto, como dicen. Tengo que comprar. Se me ha olvidado. No sé si es que en esa tienda había o no. Pero tengo que comprar ganzúas, tío. En el campo... ¿Sabéis dónde hay muchas ganzúas? En el campamento estelar. Vaya. Te has quedado sin poción. Qué contratiempo. Ehhh... Pues ya está. Arriba. No creo que vaya para... A lo mejor hay ropas de campesinos que nunca están de mal, oye. ¿Me han visto? Ponían 0%, ¿no? Me han visto los que están en la cama, creo. Pero... Nosotros dos no. Los que están en la cama muriéndose. Pues eso es. Hola. El gris. Ok. Guay. A ver... Aquí un tesoro. Correcto. Aquí hay un libro. Correcto. Esto creo que es... Juraría que esto es la cárcel. Pero bueno, da igual. Vale. Esto es lo otro, ¿no? Lo del... Sí. Sigue a Agar. Ahora voy. Esto es lo de los... Otros. Lo de la piedra de sangre. Lo de la zaga. Y el hermano Fallon ahí en medio. Vale. Que está aquí en medio, la verdad. Se hace rápido. Y vamos a matar a este pollo. Si hay una pluma ahí. ¿Y este pez? ¡Buenos peces, eh! O sea... Aquí con un pez comen tres, vamos. Bolsa de arena. Grandes tesoros de la humanidad. Eh... Venga, ahora vamos a ir aquí. Que esto en teoría está comunicado. Quiero hacerlo de las zagas. Que esa misión es bastante antigua. Y nada. A ver. Estoy consiguiendo bastantes ingredientes. Y eso es que... Ah, bueno. Me subí bastante en alquimia, la verdad. No me tendría que haber subido tanto. Pero bueno. Gracias a eso me pude hacer la... Pude hacer la... La poción de... De esa de trabajo sabio, la verdad. Así que sin problema. Buenas tardes, señores. Bien. Bien. 500, chavales. Bien. Ah, bien. Vale Y se murió Muy bien ¿Qué más hay por aquí? Un cardo esto rico Vale ¿Dónde se pone que está el resto de antiplagas? ¿Aquí? Sí Y aquí hay un productor sabidencial Tarde de trabajo Ah, sí, eso es la misión, ¿no? El sitio donde están los monjes, vaya No sé el nombre que tiene, no me acuerdo La verdad es que no lo pensé Pero tener alquimia bastante alto viene bien Primero porque estoy usando más pociones De las que me hacen falta O sea, de las que me hacen falta O sea, de las que suelo usar De las que usaba en las anteriores partidas Y segundo porque Cuanto antes tengas alquimia alta Antes vas a conseguir ingredientes reactivos Y más adelante, pues más faltarán ¡Asumo! ¿Por qué? Ah, vale Normal Bueno, ya sabéis Por si acaso Por lo que pudiera pasar Lo que no he hecho al final Es armadura Porque es que no tengo Partes de armadura Maravilloso Condición de debilidad Esta no me gusta como suena, ¿eh? A ver Capacidades No Estado Efectos Tampoco es que valga mucho la pena El botín Pero vale Esto no te quitaba las maldiciones No, no Te tengo que subir un punto En verlo oculto, tío Para Para volver a pillar tesoros Que si no Es un cuello Bonito jardín Que se monta aquí Maravilloso Misión Yo sabía que era una misión Oye Vale Mira, hablando de Tesoro oculto Se muestra en el minimapa Vale Voy a subir eso Aunque ya me puedo subir Esto Tomo Venga, voy a subir Esto Nada Esto Nada Hay un trofeo que es Matar enemigos con trampas El problema es que no me gustan mucho las trampas La verdad Sinceramente Es que esta es la única trampa que hay Es gracioso Pero Bueno, esta es otra trampa En verdad ¿Cuándo será que esta El daño Ah, no Una mantenida Vale ¿Qué hace? Aumenta el daño Tal cual Impacto crítico Pues oye No está ni tan mal Me voy a subir Algún punto aquí ¿Qué hago? Subo Este ataque Esta magia es muy buena Pero esto es una mejora Daño de conmoción No me hace mucha gracia Y esta también es muy buena Pero Otro mantenido Tampoco me interesa Voy a subirla Voy a mejorar esto Tiene nivel 4 ya Más uno de Maná Temor Impacto garantizado Contra enemigos en pánico Para eso viene bien el Ya lo tengo Para eso viene bien el fuego Pero si no No me sirve de mucho Buena tarde Bien Por Mitharu Ti se creo Partico Bien Sincrono El día El día Quintado Oh Dece Ya Hum Ya Todo Está Tiene Nuestro Meta Mitharu Estoy Hesiti Tengo Mitharu. Debes saber que tenemos una tradición. En lugar de cero cero, se han pasado a algún otro creyente. Dime, ¿te adhieras a la creedad de Mitharu? Mitharu no es un poder jeluzo. No me acuerdo a quién elegí. En cada misión, Odwigs, Idricks y nuestra propia, hay un herrano especial para Mitharu. Vete y pregunte a cada uno. Y el poder de Mitharu te dará una gran fuerza y más fuerza. Mitharu, mira y te guíe. Adwin, Odwig y Edri. A ver. Entonces, asumo que es un accesorio, ¿no? Esta misión no la conocía. Claro, es que yo siempre decía que no era de ese dios. ¿Protectión? 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 La verdad es que no me acuerdo. Sí, veía. No sé si en algún... Es bueno aquí. Esto no es. Esto tampoco. No me acuerdo. Sé que la opción de... Espérate que hay un comerciante aquí. Sé que está la opción... Es que, por cierto, no había un comerciante que... No? Da igual. Que digo, no. Hay un comerciante de... En Dydenhill que me dé... Una bolsa, tío. Lo muere... Qué cosa más útil, chavalote. ¿Qué te trae a nuestra misión humilde? Te has escuchado de nuestras hermosas hermosas... Y... Ah, un seguidor del gran orden del mundo. Tú eres, por supuesto... ¿Ah, si no lo me vendes? Qué hijo de puta. Fragmentos te los va a quedar. Oh, guau. Qué precioso... Presente me dio... Agar. Y el broche fae... Mierda. Mis tonos de seda... Achacan sorprendentes. Pues son bastante buenos. Pues tampoco tiene este... Gracias. No. No. Eh... Pues nada. Hasta luego. Es que me extrañé que en Dydenhill no hayamos encontrado una mejora para el inventario. Cuando sé que hay varias. Que se van... Yo creo que se van consiguiendo a lo largo de esta zona de la fel, ¿vale? Aunque no sé si más adelante también, la verdad. No me acuerdo. Pero bueno, creo que no hay muchas, ¿eh? Creo que hay hasta 100 inventarios o una cosa así. ¿Cuánto tengo ahora? 80, no. Pues... Seguramente un poco más allá. Eh... Bueno... Va siendo hora de... ...de encontrar cosas, ¿eh? No me he pillado... No me he pillado... Ah, no. Al final no me he subido de... Lo otro. Al final no me he subido de... Vamos a ir aquí. Vamos a hacer esta misión de las dagas. Que es bastante meh. Pero oye... Como muchas de las misiones de aquí. No me he faltado un antiplaga. Ya los pillé todos. Yo qué sé, tío. Pero igual. Vamos para allá. Hay mucha gente mala, verdad. Buenas tardes. No quería hacer eso, pero... No sabía que había uno ahí. Por favor. Por cierto, me puse también el escudo... ¿Vale? El... Este, ¿vale? Que es bastante mejor que el que llevábamos. Y ya está. Que lo habréis visto, ¿no? Cuando he hecho así. Bastante... Es que los brokeles son... Bueno, los talismanes... Bueno, por lo menos ahí el efecto de magia... Los... Los escudos gotas de agua... Son... Como iba yo diciendo. Buenas tardes. He venido aquí a entregaros una plaga. Digo, un... Me encantan los cofres que están rotos, ¿vale? Este le pasará como a los que le... A los cofres que hay. Las de estos de los FAE. Que son las bolas esas. Que están bugues, ¿no? Me imagino. Pero que eso no pasaba... Uy... Me encanta. Eso no pasaba en la... En la versión de PS3, ¿eh? O sea... Está pasando aquí solamente. Y no se... Y no se comenta, ¿eh? No se comenta en las altas... En las redes sociales. Obviamente. Ahora solo se habla de la PS5. Eso puse ahí un tweet. Es gracioso, ¿no? En verdad. Puse yo el otro día un tweet. Un hilo, ¿no? De esos que se... Que gustan tanto. Hablando sobre el tema, ¿no? Un poquito. Me están gustando las espadas FAE. Están haciendo más daño del que... No me gusta que sea tanta... Tanta... Dios, ha tenido que sufrir un montón. Eh... Eso. Que... O sea... Que cuando estaban empezando la generación... Antes de que empezara la nueva generación, ¿no? Ya oficialmente han salido las dos consolas... Aquí en... En nuestro país, ¿vale? Eh... Y nada, que... Que... Bueno, pero meses antes... Meses atrás... La gente estaba en plan... No, porque... Oh, Microsoft... De calle... Se va a llevar el... En... La generación... Ah... La PS5... Vaya mierda... Y el otro día... No me acuerdo que día era... Era el día... Era mediados de noviembre, ¿vale? Me veo... Que en tendencia en España está Demon's Souls... ¿Vale? Y todo el mundo con Demon's Souls en la boca... Todos los youtubers subiendo Demon's Souls... Todo el mundo... ¡Buah! Demon's Souls... Yo quiero... Dios, PS5, tío... Así, ¿no? Y yo... A ver que yo... Es verdad que soy un... Un firme... Buenas tardes, señores... Me encanta que está... Estoy aquí luchando... Y el líder está ahí en plan... Ok... Estoy luchando contra sus hombres... Y mujeres... Y está... Espérate, ahora voy... Ahora voy... Ahora voy... Compañero... Espérate... Que estoy bien con mis cosas... Cojo y... O sea... Y... Y eso... O sea que... Me sigue... Me pongo nervioso... ¿Qué pasa hombre? Ah, bueno... Espérate... Total... Que... Estoy así... Que... Que la gente estaba así... Pero a la hora de la verdad... Que quiere esto diga... Pero es que... O sea... No... Ok... Dejadme... Vaya... Mira... No lo voy a hacer... Porque... Porque tengo que ir allí... Y luego volver aquí... Y no me apetece... Si no estás con nosotros... Estás... Está solo compañero... Tendría que haber intentado hablar con él... Ahora, 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 ahora... Es el momento... Puma... Está muerto compañero... Es que digo que... Me... Tengo que ir a hablar con él igualmente... Pero bueno... A las zagas otra vez... No, gracias... Aunque... Asumo que ahora se podrán vender... Bueno... El caso de eso es que... Que sí que es verdad... Que a mí... Se me huele... De lejos... Que yo soy... De Sony... De Playstation... Llevo comprándolas todas... Desde la Play 1... Y... Oye... Pero... Dices tú... Hola... Perdona... O sea... Porque puede ser la gente más tonta... En ese sentido... Que... Que si la gente... Que la gente... El que quiera jugar con una Xbox... Que la disfrute, tío... Que no sé qué... Pero... Yo de verdad... Es que esa guerra de consolas que hay... Es que me parece lo más absurdo... Que he visto en mi puta vida... Que yo ya he vivido una guerra... De consolas... ¿Vale? Que yo... Era de Nintendo... Chavalotes... Mira aquí... ¿Se acordáis del tipo que perseguimos durante... Todo el bosque? Pues ese es el que en teoría llevaba el antiplaga... Con su muerto... O sea... Yo viví la guerra de consolas... Que era la de... La de Sega... Contra Nintendo... ¿Vale? La Mega Drive... Contra la Super Nintendo... ¿Vale? O sea... Eso sí que era una guerra de consolas... Además en abierto... Que... Que Sega... Hacía anuncios... Comerciales... En la tele... Que es que directamente eran... Eran... Tiraban mierda a Nintendo... ¿Vale? Y viceversa no... Porque Nintendo siempre ha sido un poco... Ha tenido más clase... ¿No? Pero dices tú loco... O sea... Era una guerra abierta... ¿Vale? Y la gente se pegaba... De verdad... No es broma... Pero sí que los niños eran muy tontos... Y esas cosas... Pero tío... O sea... Pero lo de ahora... ¿Qué... ¿Qué coño de pelea? ¿Para qué? Si al final todos los juegos se ven igual... Aquí y allí... Y en el otro lado... Y dices tú... Pero loco... ¿Para qué? ¿Para qué te molestas? Y los extensivos al final... Cuatro tierras que tienen... Y dices tú... Yo qué sé... No sé tío... De verdad... No mi control es más potente... Tiene más... Teraflop... Super... Normal... Cállate la puta boca... Así tal cual... Y... Y esas cosas tío... Y... Siempre me ha parecido ridículo... Vale... Y ya en su época... Ya en su época tío... Tuve que pasarme de la Mega Drive... Que estaba yo... O sea... Es lo que te digo... Yo me picaba... Hacía piques con amigos... Que tenía la Super Nintendo... Y tal... Yo tenía la Mega Drive... Yo era Sega 100%... Pero... Ya en su época... O sea... Yo me picaba con mis amigos y demás... Pero tío... Yo tenía una Mega Drive... Con X Juegos... Tenía amigos que tenían la Super Nintendo... Casi todos los que conocía... Tenían Super Nintendo... La verdad... Y a mí me venía bien... Porque a lo mejor le cogía y decía... Pues... Te cambio de consola... Durante una semana... O lo que fuera... O dos semanas... Depende porque... Yo... De pequeño solo me dejaban... Jugar a la consola... A los fines de semana... ¿No? ¿Dónde es? A ver si lo tengo marcado en el mapa... Pues eso... Y a lo mejor durante una semana... Como así... Le cambiaba su consola por la mía... Con sus juegos... Y cada uno jugaba... Vamos a cosas diferentes... Tío... No era... No tienes la mejor consola del mundo... Entonces... Aléjate de mí... No... Tío... Yo qué sé... Y hoy día... Es que... Hoy día... Eso no hace falta... Porque los juegos son los putos mismos... ¿Sabes? En fin... La... Que tío... Que de verdad... O sea... Pero... Que se calle... Que se deje la gente de tontería... Si es que al final... Y ahora mismo... Hoy mismo... No sé qué estaba yo mirando en tendencias... Pero sale la PS5... Y todo el mundo está hablando de comprarse una PS5... ¿Y sabéis qué va a pasar? Pues que al final... Sony... Sony no... Microsoft... Se ha dado cuenta... Van a tener problemas... Esta generación... Todo el dinero... No digo que les vaya a ir mal... No digo que les vaya a ir mal... Pero teniendo en cuenta todo el dinero... Por mucho dinero que tenga Sony... Sony otra vez... Sony tendrán bastante dinero... Obviamente... No tanto como Microsoft... Pero bueno... Microsoft es una compañía muy grande... ¿Vale? No solo se dedica a las consolas... Es decir... Que no van a invertir todo su capital... En... En... En arreglar la cagada de la generación anterior... ¿Vale? Eh... Total... Mira... Esos mitones eran... De... Nuevo Tierra... No me acuerdo cuál era... Pero era Nuevo Tierra... Total... Que... Lo que yo estaba diciendo... ¿Qué estabais diciendo? Eso... Que... ¿Qué estabais diciendo? Que no, que yo... Que... Que... Que no... Que no puede ser... Que la gente es muy... Toca pelota... ¿Esto qué es? Porque hay una puerta... No es una puerta... Ya lo sé... Pero... Porque hay una puerta aquí... Pozo del cazador... Este... Y pozo del cazador oeste... No me digan... No sé lo que es... Pero... No voy a ir... Bueno, ¿qué más? Eh... Eso, ¿vale? Que no, tío... Que... A mí... A mí... A mí de puta madre... Por el simple hecho de que... Si al final... Que me muero... Que me muero... Que al final... A... A Microsoft... Le va mal... Con... Con la generación... Y necesitan dinero... Van a vender... Van a vender sus juegos... En otras consolas... Y con sus juegos me refiero a... Bethesda... ¿Vale? Y voy a poder jugar... Estaría gracioso... Pero voy a poder jugar... Eh... Eh... El nuevo... El del scroll... En PS5... Y me va a hacer gracia... Y me voy a reír mucho... En su... En... Cuando llegue el momento... Vamos a curarnos... ¿Cómo se notan los dos niveles? ¿Qué tenemos por aquí? Tira-te-te-te... Buenas tardes... ¿Quién es? Vale... ¡Suelta! No hace tanto daño esto... Tanto daño como yo esperaba... Pero bueno... No está mal... Eh... A ver... Habrá de Crea Escarcha... Uno pensaría que se llaman... Crea Escarcha... Harían daño por hielo... O aumentarían el daño por hielo... Pero... Claro que no... Muy fácil... Maravilloso... Silvanita... Bueno pues ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues ya está Hablando de todo esto Es que me han preguntado como dos o tres veces Obviamente gente que está Suscrita a mi canal Pero no me sigue Vale, es gracioso Unos pocos de esos Unos pocos, unos 7 mil y pico Total Preguntándome ¿Vamos a subir de montón De PS5? Y yo creo que hombre Cuando tengo una PS5 Es que hay algunos, me lo digo Un poco enfadados Aunque bueno Es por el rendimiento de mi canal Últimamente que la verdad es que va como el culo Pero hay algunos que no se dan cuenta De que algunos no podemos Y o no queremos Ya lo siento Eh Eh O sea no tenemos No tenemos esa obligación Esa cosa de De ha salido una nueva consola O no esto Me lo voy a comprar ya Para subirlo al canal ¿Sabes? ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Un poco así Pero Yo en mi caso A ver Como ya he comentado Espero que lo he comentado alguna vez Pues si no lo comento ahora Yo me podría comprar Yo ya vine por aquí ¿Verdad? Yo me podría comprar ahora mismo La consola nueva Para ti Y el juego O sea me podría gastar 600 pavos No es que No es que gane mucho ¿Vale? No voy sobrado Pero soy una persona Pero oye Soy una persona Que sabe ahorrar Y tengo dinero ahorrado ¿Vale? Pero ahora mismo Tengo otras prioridades Para ese dinero ahorrado Y no me apetece Eh Gastarlo en eso ¿Vale? Eh Pues eso Y Yo entonces vine por arriba O por abajo No me acuerdo Bueno Vamos a Barclay Tengo que darle la antiplaga A esta Porque no me sale Como misión Ahora Vale A lo mejor es porque Se considera que estoy En otra zona O No sé Eh Bueno pues esta zona Está casi hecha Nos falta lo de Coils Bane Pero bueno Lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Ya El caso tío ¿Quieres que me compre Una PS5? ¿Ha tenido ahora Una misión Para mí o no? Este se ha curado ¿Eh? Bueno Pues no se ha curado tanto Bueno Como iba yo diciendo Tío ¿Quieres que Quieres que me compre Una PS5? Que me compre El Dark Souls 5 El Dark Souls 5 Demon's Soul Remake Técnicamente Como si no fuera ¿No? Demon's Soul Remake Y Y demás Dame dinero Tío O sea No vengas a mi canal Después de años Sin comentar en él Sin ver Siquiera mis vídeos Probablemente hasta tengas Y no hablo De esta persona en concreto Que me lo Que me escribió el otro día Hablo de De cualquier otro ¿No? Que pasa igual Seguramente Hasta tengan Adblock Y ni siquiera Moneticen mis vídeos Vean anuncios En mis vídeos ¿Vale? Porque la gente es así O sea Dame dinero Y me compraré La consola Pero hasta que este canal No funcione De forma decente No me voy a poner Luego los subiré Y dirán Wow Pero van a obtener De verte a ti Jugando a este juego Y dices tú Y verán dos vídeos Y lo dejarán En fin Voy a dejar el tema Porque No vale la pena ¿Vale? Mi canal se está muriendo Y eso es una realidad Y ya está Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? En el próximo vídeo Seguiremos con Yo que sé Iré a Imagino que Por favor Imagino que iré aquí A Colesbane O O no sé dónde Pero Que ya está ¿Vale? Esto ya está hecho Ay bueno Tengo que hablar con el hermano Warheart Y con la tipa Debería de ir aquí Ahora que lo pienso Vamos allí Ahora llega y me dice Mi marido ha vuelto Me ha dicho que se iba por tabaco Y que Ahora volvía Y dice Ya Guanteletes de acero Vete a tomar por culo Claro que sí Vaya puta mierda Bueno Los seis Los seis te lo mato Directamente Y me ahorro el tiempo Bueno El otro estaba ¿Por qué tengo dos mis Ah El altar Espérate El altar Vale Y ahora esto Pero Ahora Bueno A ver compañero Dice Yo te puedo Me dice el otro ¿No? El 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 Me encanta Dice Yo puedo darte dinero No como el otro Ya Mira me ha dado dinero O sea Que se pone que tengo A abrir Hola Mira el otro Aquí Esto no es ¿Y cuál cofre se pone que está? Asumo que será uno de por aquí Este No Esto no es un cofre Bueno Eh ¿Está fuera o qué? No es un lugar muy seguro Para tener un cofre Ahora Ahora llevo Toda Ahora llevo Pues estará afuera Supongo Sobre la bebida Me encanta Pero aquí No No recordaba que este sitio Fuera tan grande Aunque tampoco he entrado mucho En este sitio La verdad Pues vale Si creo que Juraría que había un cofre Fuera Pero Que asumo que la colecta Es el dinero Que ya me ha dado No sé Ah Este No digas que va a ser este cofre Seguramente En fin Eh Bueno pues nada Lo vamos a dejar por aquí Esto no tiene nada ¿Verdad? Pues ya está Lo vamos a dejar por aquí Voy a aprovechar que estoy aquí Para Eh Desguazar Desguazar Vale Eso Cosas Y Demás ¿Vale? Y para el próximo vídeo Pues seguiremos Como digo Coilisbane Todo lo que haya que hacer por aquí ¿Dónde está el otro? La otra misión Esto O sea Neadric ¿Dónde es esto? Ah pues está Por aquí he estado ya ¿Eh? ¿No? Bueno Casi Llego hasta aquí Pero está cerquita ¿Eh? En teoría le daba Cada de esto Más poder Pero Daño contra Niscaru Pues si eso es su poder Vaya puta mierda Pero bueno Eh Bueno lo dicho Lo dejamos por aquí Para el próximo vídeo Seguimos Así que nada Espero que les haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!